¿Qué es la HLRHSS? La HLRHSS es un sistema básico en el operador, es la base de datos de suscriptores, es donde está toda la información que tú y yo tenemos como suscriptores y por tanto somos los que damos permiso a los usuarios para tener o no acceso a la red, para tener roaming, para tener cuando estás en el extranjero, para tener acceso a servicios de datos, con lo cual es un servicio core, que antes hacían solo grandes empresas como Ericsson, Oracle, Alcatel Lucen y ahora nosotros desde España hemos hecho una versión software que tiene un mejor precio y tiene más flexibilidad, con lo cual operadores pequeños, operadores de todo el mundo, pues les parece una gran alternativa en cuanto a precio y un poco a la flexibilidad que ofrece, o sea que estamos haciendo un poco también el sentido creando marca España, quitándole proyectos a los grandes operadores internacionales y bueno, pues estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido desde Madrid para el mundo, un poco podríamos decir. Para nosotros es el evento de marketing fundamental del año, gracias al apoyo de redes y del ministerio pues es muy sencillo estar en la feria con mayor proyección mundial y creemos que contribuimos a hacer marca España desde aquí, ofreciendo productos que pueden llegar a cualquier operador del mundo, cualquier cliente en cualquier sitio del mundo, entonces el que esté subvencionado, el que nos apoyen a las empresas para poder estar aquí es absolutamente fundamental y como te digo es el evento que seguro hacemos todos los años y al que siempre queremos acudir porque es un gran rendimiento desde su punto de vista.